Música ¿Tú te vas mirando aquí? No Música 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 Trámalo, trámalo No, tienes cámara fácil por donde quieras Róbalo, róbalo Tú dale, tenemos pilas ¿No es el mismo o qué? Se agarró bien, ¿eh? Sí, sí, bueno Sí Mira ¿Qué aguanta? Sí Balcal ¿Quieres verlo? No lo regresa ¿Veo? Muy bien